Estamos grabando. Pedro, el micrófono. Estimado Pedro, el micrófono parece que lo tienes cerrado para presentar. Sí, ahora lo abrí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, sin duda que es un honor presentar al profesor Castro Gómez, que es un filósofo colombiano, conocido internacionalmente por su pensamiento. Es profesor de la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia. Además, estudió en la Universidad Santo Tomás y continuó sus estudios en la Universidad de Iete, en Alemania, en Frankfurt de Meno. Y también en la Universidad de Tumbinga, que creo que es una de las universidades más antiguas de Alemania. El trabajo del profesor Santiago Castro Gómez se mueve en las fronteras entre la teoría crítica, el pensamiento decolonial y la filosofía política. Quiero destacar algunos de sus trabajos que son reconocidos también internacionalmente, como son los textos críticas de la razón latinoamericana, teorías sin disciplinas, la iris del punto cero, la poscolonialidad explicada a los niños, reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, genealogía de la colombianidad y tejidos oníricos, historia de la gubernamentalidad y historia de la gubernamentalidad 2, revoluciones sin sujeto, el tonto y los canallas y su última obra, creo que su última obra, la revolución antropológica. En mi presentación, yo quiero relevar y significar la obra tardía del profesor Santiago Castro Gómez, que reconoce un cierto plus de verdad en los criterios normativos de la modernidad, al verla como un conjunto de racionalidades diferentes que no pueden ser reducidas meramente al colonialismo, al genocidio o a la dominación. Y que al ser apropiadas por quienes excluyó, generan una potencialidad transformadora, tanto de la modernidad, la cultura occidental y el capitalismo. En esta línea, es que deseo destacar la configuración de una reflexión filosófica que este autor establece en diálogo permanente con la filosofía política europea, pasando por la primera escuela de Frankfurt, la genealogía política de Michel Foucault, y complementada con la escuela post-althuseriana de filosofía política contemporánea. Sus últimos trabajos los llevan a abordar problemas filosóficos y políticos desde el prisma del o los momentos positivos de la modernidad occidental, desde sus lecturas del Marx republicano, de los artículos periodísticos, de la Gaceta Renana, de 1842-1843, de su última obra, La Revolución Estopológica, donde discute con las lecturas canónicas del marxismo occidental, principalmente la interpretación altuseriana de la obra de Marx, hasta su examen de la filosofía política contemporánea de revoluciones sin sujeto, donde dialoga con Sisek y lo que este último considera como historicismo postmoderno, además del examen de una pleyade de filósofos de la izquierda contemporánea, como Jacques Rancière, Alain Badiou, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Paolo Virno, Tony Negri, Enrique Dussel, entre otros. La política colonial de Castro Gómez no desecha la modernidad sin más, tampoco parte ilusamente de entender que la modernidad es en esencia un proyecto emancipatorio, más bien reconoce estratégicamente ciertos momentos de verdad en ésta, sobre todo cuando los que están sin parte en el reparto de los derechos y los bienes públicos se apropian creativamente de la modernidad y la transmodernizan. Para apuntalar esta propuesta del republicanismo transmoderno, utiliza el ejemplo de las ciudadanías transmodernas, que son imágenes históricas donde se ha producido esa transmodernización política. Como cuando apenas dos años después de la Revolución Francesa, en 1791, medio millón de esclavos haitianos proclaman la abolición de la esclavitud en nombre de los ideales libertarios que defendían sus amos blancos. O cuando los pueblos originarios de Bolivia se apropian performativamente del principio de igualdad, transformándose en sujetos políticos cuestionadores del ventriloquismo de las élites indigenistas, que hablan por ellos al considerarlos sin logos, para explicar las causas de su exclusión. Esto los hace sentarse en la Asamblea Constituyente y tener un rol dirigente en el cuestionamiento de la idea del Estado-Nación-Moderno-Colonial y atravesar este concepto a través de la idea de plurinacionalidad. Es precisamente en esa línea que enfatizo las virtudes de la apuesta del republicanismo transmoderno del filósofo colombiano, la de superar formas de neutralización de la política, tanto de la izquierda como de la derecha, o de posiciones decoloniales, asumiendo una filosofía crítica que sospecha de los esencialismos y de los proyectos totalizadores de un radicalismo antimoderno. Eso es lo que a mí me gustaría decir a modo introductorio del pensamiento de nuestro invitado de hoy día. Y no me queda más que dejar la palabra al profesor Castro Gómez para que desarrolle su presentación. Eso sería mi presentación de la obra tardía del profesor Santiago Castro Gómez. Bueno, pues muchísimas gracias por, en primer lugar, por la invitación a este evento en Chile. Por desgracia no he podido acompañarles presencialmente, cuestiones de salud que a veces aparecen en el momento que uno menos espera y que arruinan los planes que uno traía. Me han obligado en esta ocasión a cancelar mi viaje físico a Chile, pero pues en todo caso no he querido desaprovechar la oportunidad para compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a esto que el compañero ha presentado hace un momento, que me ha gustado mucho el modo en que lo ha presentado. Entonces, traigo un texto que se titula Ética de la militancia, los criterios normativos de una política decolonial que voy a pasar a leer para ustedes. El título que escogí para esta presentación es quizás demasiado estrambótico y no quisiera generar falsas expectativas en el auditorio. Se trata simplemente de continuar a paso lento con una reflexión que dejé interrumpida en mi libro de 2015, Revoluciones sin sujeto, Slavok-Zicek y la crítica del historicismo postmoderno, en el que de la mano del filósofo es lo bueno, pero avanzando más allá de él, buscaba desmarcarme de la deriva antimoderna que habían adoptado algunos pensadores decoloniales en América Latina. La idea era trazar las bases conceptuales para pensar una filosofía política transmoderna, es decir, una filosofía capaz de asimilar los intereses emancipatorios del pensamiento político de la modernidad europea, pero transformándolos desde las intuiciones básicas del giro decolonial. La intención era contribuir a la consolidación de un pensamiento político en América Latina que en lugar de renunciar a la herencia teórica de la izquierda, como propugnaban algunos teóricos decoloniales para quienes todo pensamiento de izquierdas es de suyo colonial, se apropiara críticamente de ese legado, reorientándolo hacia el ideal de la descolonización. Desde el comienzo tenía claro que se trataba de un libro programático y no de una reflexión conceptualmente madura. Era necesario desarrollarla en futuros escritos apuntalando y corrigiendo algunas de sus tesis principales. Sin embargo, una vez finalizado el libro, apareció la posibilidad institucional de comenzar un proyecto muy deseado por mí desde hacía tiempo, el estudio a fondo de la izquierda hegeliana, ese grupo de filósofos e intelectuales alemanes de comienzos del siglo XIX, al cual perteneció durante algún tiempo el joven Karl Marx. Inicié de inmediato la lectura de los textos a mi disposición en ese momento, organizé seminarios sobre el tema y en el año 2018 viajé a Alemania para levantar el archivo necesario para la investigación. No es que el libro sobre el joven Marx estuviera desconectado por completo de lo dicho en Revoluciones sin sujetos, pero la investigación era de tal exigencia que ya no tuve tiempo de continuar en su desarrollo. Y después vino la pandemia. Más allá de las vicisitudes personales que ella trajo consigo, la redacción de un libro de más de 600 páginas sobre los jóvenes hegelianos consumió todo mi tiempo. El proyecto filosófico esbozado en Revoluciones sin sujeto parecía haber quedado sepultado en el archivero. No obstante, una vez publicado mi libro La rebelión antropológica en el año 2022, varios amigos y colegas me animaron a retomar el camino perdido. Decidí escuchar el consejo de no olvidar ese proyecto que a la sazón denominé el republicanismo transmoderno y en 2023 comencé a realizar algunos esbozos que presenté en diversos eventos en Colombia y que finalmente condujeron a la pieza que hoy quiero presentarles. Se trata básicamente de una discusión filosófica en torno al modo en que podría pensarse una teoría de la hegemonía que abra la posibilidad de generar criterios normativos mínimos para la eventual constitución de una cadena hegemónica con vocación universal, gobernista y decolonial. Lo que escucharán a continuación es apenas un esbozo de algo teóricamente más complejo y que exige sin duda ofrecer argumentos mucho más detallados y precisos de los que aquí voy a presentarles. Sabrán ustedes disculpar las prisas con las que iré jalonando esta discusión que desarrollaré en cuatro apartados. Primer apartado. El punto de partida de esta reflexión es la teoría de la hegemonía que en diálogo con Ernesto Laclau discuto en el capítulo 4 de Revoluciones sin sujeto titulado Manual de filosofía política para perversos. Esta discusión filosófica toma como eje la noción de incompletud ontológica que resulta clave para entender mi argumento. Como se sabe tanto Gigi como Laclau parten de la tesis de que toda reflexión sobre la política presupone una falla un vacío en el seno de la estructura social que impide su clausura pero que al mismo tiempo posibilita su transformación. La vida social nunca puede ser completa ni plena nunca puede adquirir una identidad última y definitiva porque está irremediablemente irremediablemente atravesada por el antagonismo. Traducido todo esto en lenguaje micheano o fucotiano diríamos que la vida social se haya marcada por relaciones de poder y que éstas poseen un estatuto ontológico es decir que no pueden reducirse al plano empírico de las luchas sociales o de las relaciones fácticas de dominación sino que operan como condición misma de las relaciones sociales en su conjunto. y es justo por esto que surge el vacío del que hablamos. Dado que es imposible sustraerse al antagonismo la sociedad jamás puede cerrarse totalizarse o suturarse lo cual quiere decir que no es posible remitir lo social a ningún fundamento último positivo ya que la contingencia está instalada en el seno mismo de las relaciones humanas. Si puede hablarse acaso de algún fundamento de lo social diríamos que se trata de un fundamento negativo en el sentido de que su ausencia es condición de todos los intentos de llenar el vacío con alguna positividad. Pero en cualquier caso y este es el punto de la clave la indecibilidad y la opacidad son fenómenos que no pueden ser expulsados completamente de la experiencia humana ya que ésta se desenvuelve en un terreno inestable marcado por el antagonismo. El vacío puede ser llenado temporalmente pero jamás eliminado del todo pues sobre él se levantan precariamente todas las instituciones humanas. De aquí se desprende una de las distinciones categoriales básicas con las que trabaja la clave la distinción entre lo político y la política. Lo político hace referencia al nivel ontológico de la experiencia que como hemos dicho se haya marcada por el antagonismo la política por el contrario es el intento de crear un orden normativo en medio del antagonismo. La política se refiere al conjunto de prácticas discursos normas e instituciones que buscan organizar la coexistencia humana y llenar provisionalmente el vacío dejado por el antagonismo. pero la política este nivel de la política es óntico no ontológico lo cual significa que tales instituciones y ordenamientos propios de la política son potencialmente conflictivos ya que están sobredeterminados por lo político. Toda operación política que intenta llenar el vacío generado por el antagonismo es por tanto temporal y contingente. La estrategia teórica sugerida por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en su libro de 1985 Hegemonía y Estrategia Socialista es unir a Gramsci con Derrida y plantear la tesis de que la operación política por excelencia es la hegemonía. Es decir que todo intento positivo de llenar el vacío de crear un orden en medio de la indecibilidad propia de lo político es de naturaleza hegemónica. Dicho de otro modo todo orden social es producto de una serie de prácticas articulatorias que buscan establecer una positividad en medio de la contingencia. El orden social es la expresión de una determinada configuración de fuerzas que se articulan precariamente para establecer una hegemonía. Como pueden verlo esta tesis anuncia simultáneamente una noticia mala y una noticia buena. ¿Cuál quieren escuchar primero? Voy a darles primero la mala. La mala noticia es que el orden social creado hegemónicamente que establece un determinado reparto del poder social y del reconocimiento con el tiempo tiende a naturalizarse a sedimentarse y a convertirse en sentido común compartido por dominadores y dominados tal como ya lo viera Gramsci. Olvidado con el tiempo el carácter antagónico y arbitrario de la hegemonía pareciera que las cosas son como han sido siempre y que no pueden ser de otro modo. La buena noticia es que como la hegemonía se produce siempre sobre un terreno de indecibilidad el orden social resultante es contingente y puede cambiar. Las cosas pueden llegar a ser de otro modo siempre y cuando se produzca una reantagonización del orden establecido y se configure una contrahegemonía. Esto exige básicamente que se produzca una articulación de las fuerzas subalternas que quedaron sin parte en el orden hegemónico anterior y que esta coalición se empodere hasta el punto de formar un nuevo sentido común capaz de disputar y conseguir la hegemonía. Pero no lo olvidemos la instalación de una nueva hegemonía y la transformación de las relaciones de poder establecidas es una operación que se da en el nivel de la política es decir que no elimina de ningún modo la indecibilidad ontológica propia de lo político. Toda hegemonía vale decir todo intento de crear un nuevo orden social a través de prácticas articulatorias es siempre precario y temporal debido a que se produce en un terreno ontológico marcado por la negatividad. Es por eso que las hegemonías políticas se ganan y se pierden de nuevo. Todo dependerá de la fortaleza de los vínculos entre los eslabones de la cadena hegemónica que es justo de lo que quiero hoy hablarles y de la inteligencia política de sus estrategias. No existe garantía metafísica alguna de que una hegemonía conseguida por la articulación de los subalternos pueda ser duradera ya que según dijimos el antagonismo opera como su condición misma de posibilidad. Lo constituido no puede suprimir lo constituyente. Segundo apartado La pregunta que surge una vez finalizado mi libro Revoluciones sin sujetos era la siguiente ¿Cómo ir con la clau pero avanzando más allá de la clau? Pues la sospecha que me surgía como también lo han resaltado otros autores entre ellos Enrique Dussel es que la teoría de la hegemonía que presenta la clau adolece de un déficit normativo Esto debido a que entiende lo político teniendo en cuenta sólo la dimensión del antagonismo privilegiando con ello el modelo de la confrontación Siempre negó la clau categóricamente la posibilidad de una ontología que pudiera ser pensada más allá del antagonismo y menos aún que pudiera servir como base para la elaboración de unos criterios normativos para la práctica hegemónica En últimas al igual que Chantal Mouf la clau quedó preso en una visión schmittiana de lo político que entiende el acto de decisión instituyente de lo social como marcado solamente por una diferencia básica entre ellos y nosotros Aquí sigue fielmente las tesis de Carl Schmitt para quien el acto originario de lo político es el establecimiento de un antagonismo entre amigos y enemigos Así lo planteó Ernesto Laclau en libros como la razón populista y lo ha repetido hasta la saciedad de Chantal Mouf en sus últimos libros Particularmente en sus trabajos de los años 80 Laclau dice que aún el establecimiento de una hegemonía progresista no puede recurrir a ningún marcador de certeza ya que toda hegemonía sea de derechas o de izquierdas por definición supone el establecimiento de un repertorio de valores que son efecto de la propia lucha hegemónica es decir que no preexisten a ella Ahora bien lo que quiero discutir aquí es la tesis de que lo político tengan que ser pensado exclusivamente en términos schmittianos aquí comienza mi distancia frente al modo en que Laclau plantea su teoría de la hegemonía me parece que aunque es cierto que la creación de una identidad política es decir un nosotros a través de la cadena hegemónica conlleva el establecimiento de la diferencia con unos otros que son tenidos como adversarios políticos a pesar de que eso es cierto convertir esta disociación en el requisito único de la identidad de la cadena es un error que puede resultar demasiado costoso me parece además me parece que además del antagonismo tendríamos que tener en cuenta otros elementos de carácter ontológico que permitan entender la constitución de un nosotros en base a criterios que vayan más allá del antagonismo cuando hablo de nosotros me gusta pensar en esta categoría del filósofo chileno Ricardo Espinoza Lolas ya lo ven entonces el problema en discusión es si la teoría de la hegemonía debe remitirse conceptualmente sólo a una visión agonística de lo político o si ella debería también contemplar otras dimensiones mi tesis y aquí empieza la reflexión filosófica sobre el republicanismo transmoderno en realidad es que al hablar de una ontología política tendríamos que tener en cuenta por lo menos tres dimensiones correlacionadas la primera es la formulada por Laclau en el sentido de que el antagonismo es una dimensión constitutiva de la especie humana para el caso de la teoría de la hegemonía esto significa que ningún acto instituyente de lo social puede recurrir a una instancia fundacional sea esta de carácter ético o metafísico lo cual implica como dijimos que es imposible el cierre completo de la sociedad siempre quedará una grieta que podrá ser llenada hegemónicamente mediante la generación de fundamentos políticos contingentes la segunda dimensión ontológica es la transculturalidad esta categoría la tomo del antropólogo cubano Fernando Ortiz y de acuerdo con mi lectura hace referencia a los procesos de interpenetración y modificación relacional que experimentan todas las culturas humanas la transculturalidad es un modo de ser que acompaña la experiencia histórica de la especie no han existido nunca culturas autónomas sino que todas ellas son resultado de encuentros enfrentamientos y aprendizajes mutuos entre comunidades diferentes la transculturalidad habla por tanto del intercambio permanente de formas de comportamiento códigos de comunicación y prácticas de reproducción material de la vida entre diferentes grupos humanos habla de un tejido complejo de símbolos y valores que pasan todo el tiempo de unas comunidades a otras sin que ninguna de ellas pueda reclamar paternidad o maternidad sobre ese legado hacerlo es ya producto de un dispositivo de poder establecido hegemónicamente que traza la diferencia entre una identidad y otras identidades desde luego que todos estos intercambios se hayan marcados por el antagonismo como ya dijimos es decir que el resultado de la transculturalidad suele ser el establecimiento de una hegemonía en la que un grupo impone su sentido común sobre otros pero no puede hacerlo sin que ese sentido común incorpore también valores tomados de los grupos dominados ya Gramsci mostraba que sólo de este modo pueden establecerse las hegemonías a través de lo que él llamaba el consentimiento pero aquí debo agregar que las hegemonías no son fenómenos exclusivamente modernos propios de una forma de organización política en la que existe una diferencia entre la sociedad civil y el estado sino que éstas han acompañado el devenir histórico de la especie misma diremos entonces que la transculturalidad es el medio el milieu a través del cual se han establecido siempre las hegemonías finalmente nuestra consideración de una ontología de lo político incluye una tercera dimensión que tiene que ver con lo que Enrique Dussel llamase la voluntad de vivir Se trata de una pulsión cooperativa no disociativa que tiende hacia el aumento de la potencia de vida común El hombre como todos los demás seres vivos está animado por la voluntad de conservar su existencia material no sólo como individuo viviente sino como miembro de una comunidad de vida Es el impulso de consolidar los vínculos comunitarios a fin de resistir a la muerte de retar las fuerzas externas o internas que amenazan su existencia de sobrellevar situaciones adversas No sería posible pensar lo político si que tampoco el impulso de mantener la vida ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se había interrumpido Ahora se te escucha bien Sí, sí, sí no hay problema ahora se escucha ¿Quieren que lean el último parágrafo? Por favor Claro que sí Claro que sí Por favor No sé en qué momento se fue A ver Leo el último parágrafo Finalmente nuestra consideración de una ontología de lo político incluye una tercera dimensión que tiene que ver con lo que Enrique Düssel llamase la voluntad de vivir Se trata de una pulsión cooperativa no disociativa que tiende hacia el aumento de la potencia de la vida común El hombre como todos los demás seres vivos está animado por la voluntad de conservar su existencia material no sólo como individuo viviente sino como miembro de una comunidad de vida Es el impulso de consolidar los vínculos comunitarios a fin de resistir a la muerte de rectar las fuerzas externas o internas que amenazan su existencia de sobrellevar situaciones adversas No sería posible pensar lo político si prescindiéramos de este impulso comunitario a la conservación y del empeño de mantenernos vivos Ahora bien debo decir que tampoco el impulso de mantener la vida puede funcionar como fundamento positivo de lo social pues tal impulso no parte de una ontología de la plenitud La vida de la que aquí hablamos es frágil y contingente Todos los seres vivos están sometidos a la finitud la enfermedad y la necesidad Si la voluntad de vivir fuera sinónimo de plenitud no necesitaríamos de la solidaridad ofrecida por las comunidades políticas Recurrimos a ella justo porque los cuerpos son frágiles vulnerables y necesitados De modo que la cooperación entre humanos o entre no humanos o entre humanos y no humanos es una experiencia que nace de la finitud radical de la vida Dicho de otro modo si bien la cooperación puede mitigar el sufrimiento causado por los antagonismos transculturales y por la fragilidad de la existencia es sin embargo incapaz de suprimirlo todo esto significa que la formación de una cadena hegemónica capaz de instituir de nuevo lo social toma como punto de partida tres experiencias básicas que definen al hombre como ser político el antagonismo la transculturalidad y la voluntad de vivir no solo el antagonismo tres el antagonismo la transculturalidad y la voluntad de vivir no es este sin embargo el lugar para desarrollar en profundidad cada una de estas tres dimensiones de la ontología de lo político cuestión que implicaría un tipo de trabajo diferente pero basta lo dicho para afirmar que estas dimensiones valen para pensar lo político de cualquier hegemonía sin embargo lo que me interesa por el momento del día de hoy es reflexionar sobre las condiciones que ha de cumplir la constitución de un tipo especial de lucha por la hegemonía que emerge de la experiencia histórica de la colonialidad es la cadena contragemónica de los grupos colonizados de los que han quedado sin parte en el reparto de poder y el reconocimiento hecho por los sucesivos proyectos históricos de modernización en nuestros países pensar sobre estas condiciones que es la tarea del republicanismo transmoderno exige necesariamente entender de qué se trata la injusticia del reparto moderno que los ha excluido pero también la justicia transmoderna sobre la que buscan implementar un nuevo reparto hablamos por tanto de una reflexión filosófica sobre los criterios normativos que han de presidir la constitución de un nosotros agrupado en la cadena que lucha por instituir un nuevo reparto hegemónico una cadena que sea capaz de atacar las herencias coloniales sobre las que hasta el momento se han constituido todas las hegemonías políticas en nuestra región sean ellas de derechas o de izquierdas tercer apartado todas las premisas teóricas anteriores presentadas quizás de forma muy apresurada quisiera levantar ahora la pregunta de si aún aceptando el postulado de la incompletud ontológica sería posible formular una teoría de la hegemonía capaz de contener una ética militante de signo de colonial ya dijimos que la clau rechaza de plano la posibilidad de derivar contenidos éticos de los presupuestos ontológicos con los que trabaja pero ¿qué ocurre si además del antagonismo reconocemos la transculturalidad y la voluntad de vivir como elementos básicos de una ontología del hombre como animal político? en este caso creemos que sería posible postular a nivel de la política unos criterios normativos comunes a la cadena contragemónica que busca desarticular las herencias coloniales es decir que el nosotros de la cadena no se definiría solo a partir de la existencia de un enemigo común como dicen la clau y Jijic sino también a partir de unas instituciones morales de unas intuiciones morales compartidas la cadena no definiría su identidad política solo a partir de una exterioridad constituyente sino también a partir de una interioridad constituyente que tiene como base unos reclamos comunes de justicia este es el problema que quisiera tratar ahora quisiera detenerme un momento en el debate entre Nancy Fraser y Axel Honnett porque creo que ahí podemos encontrar valiosas pistas que facilitarían nuestro camino no voy a entrar desde luego en los detalles de este complejo debate sino tan solo a rescatar el marco filosófico en el que se da la discusión el problema central del que se ocupa el debate es el de la justicia de los reclamos de los grupos subalternos lo cual ya de entrada coloca la discusión en un terreno enteramente diferente al definido por la clau pues si este conforme dijimos asume una posición radicalmente antinormativista Fraser y Honnett dicen que sí es posible recurrir a criterios normativos a partir de los cuales puede establecerse si un reclamo moral por parte de los movimientos sociales puede ser tenido como justo Fraser no recurre a una fundamentación moral última de la justicia sino que prefiere apelar a los reclamos normativos levantados por grupos subalternos organizados políticamente feministas obreros LGTB o en nuestro caso latinoamericano también indígenas o comunidades negras es decir que cuando Fraser habla de justicia no lo hace a partir de una noción universal de lo justo o de unas condiciones formales de aplicación de la justicia válidas para todos pues ello equivaldría a colocarse en una posición de imparcialidad garantizada supuestamente por la razón tal como lo hacen teóricos de la justicia como Rawls y Habermas según dijimos antes tal posición de imparcialidad supondría desconocer el postulado de la incompletud ontológica la razón no puede recurrir a fundamentos últimos previos al antagonismo porque todo fundamento es ya de por sí un efecto del antagonismo un acto político el producto contingente de una hegemonía concreta la justicia por ello no es algo que se puede establecer normativamente de antemano sino que surge como consecuencia del sufrimiento de quienes han experimentado los rigores de la exclusión y la discriminación es decir de aquellos que han quedado fuera del reparto hegemónico de las riquezas el poder y el reconocimiento simbólico de esto se deduce que la valoración que hace Fraser de lo que es justo o injusto no es producto de una operación filosófica que tiene lugar a priori sino que se basa en lo que los grupos subalternos dicen públicamente sobre el daño que han experimentado como injusto es decir la base del análisis de Fraser parte de lo que los grupos mismos dicen y no de una operación a priori del filósofo o de la filósofa bien la objeción de Honner a Fraser es que la filosofía no puede simplemente dar por sentado lo que los movimientos sociales dicen acerca de sus sentimientos morales de injusticia sino que debe ir más profundo e indagar por las causas últimas de tales sentimientos hay que excavar más profundo hasta llegar a las fuentes morales del descontenso social en lugar de quedarse solo con lo que esa pluralidad de movimientos ha hecho visible a través de sus demandas en la esfera pública ciertamente Fraser se da por satisfecha con indagar por el discurso público de los movimientos políticos que levantan su voz desde la experiencia de la subalternidad Honneth por el contrario dice que la filosofía no puede quedarse solo con el análisis de los contenidos específicos de las demandas de justicia levantadas por los subalternos sino que debe indagar por la gramática de la experiencia de la injusticia que se halla en la base de esas demandas aquí sin embargo no voy a seguir el camino señalado por Honneth me llevaría demasiado tiempo ampliar esta decisión pero sí me quedaré con su idea de que la filosofía política debería preguntar si existe acaso una gramática moral común un sentimiento de injusticia compartido por todos los grupos subalternos me refiero específicamente a las luchas contra las hegemonías políticas que aunque fuesen de izquierdas dejaron incuestionadas las herencias coloniales y perpetuaron el daño moral ocasionado en las comunidades subalternizadas por el patriarcado moderno colonial el racismo el antropocentrismo la exclusión de clase y el eurocentrismo epistémico echando mano de la ontología tridimensional de lo político que presenté antes diríamos que el antagonismo no es justo ni injusto en sí mismo en tanto que se trata de una pulsión inescapable que atraviesa la experiencia de todos los seres vivos lo que sí puede ser experimentado como injusto es el daño moral que la dominación y la exclusión acompañantes usuales de todo proceso de transculturación generan en el tejido de las comunidades vivientes desgarrándolo afectando sus redes de cooperación y sus valores históricamente transmitidos es verdad que es imposible una recomposición absoluta ni tampoco es posible inmunizarse contra el desgarro de manera definitiva ya que el tejido comunitario es necesariamente incompleto pero en todo caso la reparación política del daño moral causado en el cuerpo de lo común sí puede ser vista como una aspiración irrenunciable de los grupos subalternos que se halla en la base de su lucha por la justicia si bien es cierto que el daño moral no es experimentado de la misma forma por todos los grupos subalternos ¿en qué sentido podemos hablar entonces de un sentimiento compartido de injusticia? asumiré con Nancy Fraser que lo que se reparte con la institución de una hegemonía política son básicamente dos cosas la distribución del poder y la riqueza que sería la dimensión material y el reconocimiento del estatus de un grupo o de los individuos que pertenecen a ese grupo la dimensión simbólica los grupos que han sido excluidos por la hegemonía de este doble reparto experimentarían por tanto un tipo de injusticia de orden socioeconómico y un tipo de injusticia de orden simbólico cultural me parece sin embargo que no se trata de dos injusticias diferentes como dice Fraser sino de una sola injusticia estructural vinculada con las herencias coloniales que es reproducida una y otra vez por las hegemonías políticas de turno las injusticias estructurales en la redistribución de la riqueza y el poder propias del capitalismo se combinan con las injusticias estructurales de valoración ancladas en el sentido común de la sociedad vale decir con las normas culturales que valoran la posesión de propiedad el machismo la piel blanca la heterosexualidad normativa y el capacitismo como características propias de un sujeto normal y civilizado no se puede entender una cosa sin la otra en América Latina y quizás en todas aquellas zonas que fueron colonizadas por Europa desde el siglo XVI hay una sola estructura histórica de injusticia propia de las herencias coloniales que tiene dos caras como un águila imperial de dos cabezas hasta el momento ningún tipo de hegemonía política en la historia de América Latina sea de derechas o de izquierdas sea liberal o sea socialista ha conseguido atacar con eficacia esta herencia colonial las hegemonías liberales han pretendido resolver el problema mediante la integración de los sectores marginados al funcionamiento de la sociedad capitalista por su parte las hegemonías socialistas o socialdemócratas lo han querido resolver mediante el fortalecimiento del estado de bienestar es decir mediante la implementación de programas de seguridad social o con transferencia de renta dirigida hacia poblaciones vulnerables se quiere compensar de algún modo las desigualdades estructurales generadas por los mercados pero sin atacar la injusticia estructural que preside tanto la injusta redistribución como el injusto reconocimiento el problema no se resolvería por tanto si se procede solo a una más justa redistribución de la riqueza como suelen hacer las izquierdas pues esta injusticia está indisolublemente ligada con la injusta valoración cultural una distribución más justa de la riqueza y el poder es ciertamente deseable siempre y cuando vaya acompañada con una transmodernización del sentido común de la sociedad como veremos más adelante pero sigo pero sigo todavía con el tema del sufrimiento compartido de injusticia que en mi opinión debería ser capaz de unir los eslabones de una cadena contragemónica que tome como objetivo político la desactivación de las herencias coloniales es a esto con lo que me refiero con la expresión ética de la militancia no se trata de insistir aquí en la injusticia en las injusticias particulares en las injusticias contra las mujeres contra los indígenas contra las comunidades negras contra los homosexuales contra las orientaciones sexuales no normativas es verdad que cada una de estas comunidades puede haber vivido de manera distinta el daño moral ocasionado por esta injusticia histórica pero la particularidad de este daño no puede hacernos perder de vista que hay una estructura histórica de injusticia que comparten todos los eslabones de la cadena insistir solo en la particularidad del daño es un acto de despolitización porque imposibilita el establecimiento de una exigencia universal de justicia que es me parece la característica que ha de tener una lucha contra hegemónica de colonial pues siendo las herencias coloniales un factor estructural y estructurante de la realidad social de nuestros países la lucha de los subalternos es potencialmente universalizable es decir que esa cadena hegemónica estaría en la capacidad como decía Marx de representar los intereses de toda la sociedad creemos que una hegemonía de este tipo y la potencial constitución de un bloque histórico bajo su liderazgo político podría atacar la estructura histórica de las herencias coloniales y contribuir a desactivarla mediante operaciones transmodernas cuarta y último apartado finalizo con una reflexión necesariamente breve en torno a lo que podríamos llamar una justicia transmoderna debo decir primero que la teoría de la transmodernidad es un elemento clave de este artefacto filosófico que he denominado republicanismo transmoderno del cual sin embargo no me ocupé todavía en esta conferencia no les he hablado de la transmodernidad permítanme por tanto una breve digresión al respecto lo primero es decir que por transmodernidad me estoy refiriendo a una modalidad específica de transculturación ya dije que la transculturación es una dimensión ontológica de lo político entendiendo por ello la experiencia de intercambio simbólico permanentemente vivido por la especie humana desde sus inicios pues bien la transmodernidad es un fenómeno histórico que si bien se funda en el terreno ontológico de la transculturación hace referencia específica a procesos que se empezaron a dar en todo el planeta no solo en América Latina a raíz de la expansión colonial europea la transmodernidad surge cuando los procesos de modernización impulsados por Europa entraron en contacto con formas de vida y experiencia que durante milenios se habían desarrollado en base a otras dinámicas y que resistieron a esos procesos dicho de otro modo la transmodernidad es el resultado del proceso de transculturación iniciado con la expansión colonial europea en el siglo 16 que permitió a las poblaciones subalternas de las Américas negras indígenas mestizas y campesinas reexistir en medio de la modernidad la transmodernidad no es por tanto lo que viene después de la modernidad sino un fenómeno que se produce en y a través de la modernidad lo que quiero decir con esto es que eso que llamamos modernidad es ella misma el resultado de procesos de transculturación ocurridos adentro y afuera de Europa esto quisiera resaltar esto la modernidad es ella misma transcultural o sea no existe una modernidad que sea homogénea absolutamente inmune sino que la modernidad es ella misma un proceso de resultados de transculturación algunos muy antiguos dados en Europa otros más recientes pero no es no es que la modernidad sea un bloque homogéneo un bloque ontológico homogéneo que subsista por sí mismo vuelvo a leer entonces lo que quiero decir es que eso que llamamos modernidad es ella misma resultado de procesos de transculturación ocurridos adentro y afuera de Europa pero que entre los siglos dieciséis y diecinueve se estableció hegemónicamente en todas las regiones del mundo colonizadas por Europa como el único modelo de civilización válido para todos es decir que se estableció como sentido común pero como suele ocurrir en casi todas las hegemonías este modelo fue resistido activamente por las poblaciones colonizadas y lo que debemos pensar aquí es el modo en que se produjo tal resistencia si nos tomamos en serio la categoría transculturación diremos que para el caso de la región latinoamericana el encuentro conflictivo entre legados culturales provenientes del mundo amerindio europeo y africano supuso una modificación más o menos intensa de esos legados de tal modo que cada uno de ellos dejó de ser lo que era antes del encuentro transcultural el español llegado a las américas dejó de ser lo que era en España las poblaciones esclavizadas traídas a las américas dejaron de ser lo que eran en África y los pueblos originales invadidos dejaron de ser lo que eran antes de 1492 por supuesto no lo dejaron de ser de manera absoluta ni siquiera en los casos más dramáticos pues como ya lo mostrará Fernando Ortiz la transculturación no significa desculturación completa sino neoculturación tal vez hubo casos en que algunas poblaciones indígenas permanecieron aisladas e inmunizadas frente al contacto cultural con europeos y africanos pero esta no fue de modo alguno la tendencia general el punto es que la resistencia de las poblaciones negras e indígenas luego también de las mestices una vez consolidado el proceso de colonización a finales del siglo 16 se dio mediante la traducción de los códigos del dominador en la grilla de inteligibilidad cultural propia de las poblaciones colonizadas es decir que no se produjo un asimilacionismo a secas vale decir una europeización completa ni siquiera de las élites criollo blancas descendientes de los primeros pobladores europeos aunque quisieran presumir de su limpieza de sangre ni tampoco se produjo una recuperación total de los códigos culturales vigentes antes del contacto con el colonizador lo que se dio en la mayoría de los casos fue una resistencia activa que fue capaz de resimbolizar el modelo civilizatorio de la modernidad para reexistir en medio de sus hegemonías políticas la transmodernidad así entendida no es un fenómeno que pertenece al futuro de la humanidad como resultado de algún diálogo intercultural entre élites intelectuales sino que ha existido desde el momento mismo de la colonización procesos de transmodernización se han dado siempre en la historia de América Latina ahora bien aunque la transmodernidad es un fenómeno cultural que ha acompañado la vida de los grupos igualternos en el continente no ha existido todavía una hegemonía política que haya hecho de la transmodernidad su bandera y acá conecto con lo que venía diciendo este es el punto aquí en discusión y vuelvo con ello al tema de la justicia no basta solo con reconocer las resistencias culturales de los subalternos que las ha habido siempre pues en todo caso esas resistencias se han producido al interior de las estructuras injustas establecidas por el colonizador y luego dejadas intactas por las hegemonías políticas liberales o socialdemócratas de nuestra historia han sido resistencias que ciertamente les han permitido resistir en medio de la modernidad pero no caminar a través de la modernidad y en contra de sus hegemonías de ahí la importancia de la reflexión que les presentaba más arriba en torno a la necesidad de pensar las condiciones de posibilidad de una cadena hegemónica que ataque y eventualmente desactive las herencias coloniales solo cuando esta situación ocurra como un efecto dominó en todo nuestro continente no solamente en algunos países estaríamos en la capacidad política de mencionar siquiera la posibilidad de una civilización transmoderna hay que ir despacio con esto regresemos entonces al tema de la justicia para levantar la pregunta ¿qué podría significar la exigencia de una justicia transmoderna? decíamos que las herencias coloniales han generado una estructura sociocultural injusta que tiene dos caras de un lado la injusta distribución de la riqueza y el poder de otro lado la injusta distribución del reconocimiento simbólico así las cosas una justicia transmoderna sería entonces la exigencia ética levantada por una cadena hegemónica de transformar las estructuras socioeconómicas que generan la distribución injusta pero también las estructuras socioculturales que generan el reconocimiento injusto sin embargo no estamos hablando aquí de una justicia posmoderna ni antimoderna sino transmoderna ¿por qué razón? recordemos la lección principal de la teoría de la hegemonía pensada en clave de transculturación el establecimiento de una relación de dominio entre un grupo sobre otros no puede recurrir únicamente a la imposición violenta de unas normas culturales sino que necesita incorporar elementos provenientes de los grupos dominados sólo así podrán los dominadores esperar que los dominados reconozcan su dominio como legítimo pero también al mismo tiempo sólo así podrán los dominados elaborar estrategias para cuestionar esa legitimidad y conseguir que sus intereses puedan ser reconocidos de lo cual concluimos que una cadena contra hegemónica que haga suya la bandera de la justicia transmoderna deberá estar en la capacidad de convencer a buena parte de la sociedad es decir no sólo a los grupos representados por la cadena de que la modificación de la estructura socioeconómica y de la estructura sociocultural es un objetivo que representa también sus intereses por eso decíamos antes que el objetivo de la cadena es universalizar sus intereses y de eso se trata precisamente la hegemonía desde luego como también decíamos esta universalización jamás podrá ser definitiva pues no es posible eliminar el suelo de indecibilidad en el que se mueve la vida política de los humanos pero al menos estaríamos ante la posibilidad de generar fundamentos políticos contingentes que mediante adecuadas estrategias políticas y consecuentes decisiones éticas podría contribuir a refundar lo social durante el tiempo y la fuerza suficientes como para generar ese efecto dominó al que me refería antes recordemos la descolonización en términos políticos sólo puede ser transmoderna y no postmoderna ni antimoderna no se trata de volver a formas de vida previas a la modernidad traídas desde Europa como modelo civilizatorio pues recordemos que la transculturación es una situación irreversible pero tampoco se trata de huir hacia el futuro mediante un golpe de mano que nos conduzca de pronto hacia un mundo más allá de la modernidad el capitalismo el imperialismo y el patriarcado si las cosas fueran tan fáciles no necesitaríamos de la política pero la necesitamos y eso significa que debemos echar echar a andar procesos de transmodernización de larga duración ya no sólo en el nivel de formas de vida particulares que siempre los ha habido sino de universalizarlos a través de las instituciones públicas hablo de transmodernizar la educación el estado la ciencia el derecho la democracia es decir de atravesar la modernidad pero teniendo un proyecto ético político que nos lleve de la mano no es sólo retórica descolonizar la modernidad no equivale a fugarse de ella a la manera de un éxodo epistémico no es una deserción ontológica ni tampoco una huida imaginaria hacia el futuro significa más bien atravesarla avanzar a través de ella recomponiendo el camino desmontando sus supuestos reconfigurando sus instituciones les agradezco mucho por haber escuchado esta presentación bueno le agradecemos infinitamente profesor su presentación cierto voy a pedirle al profesor Durán porque no alcanzo a ver todas las personas que están participando de la conferencia entonces si me puede ayudar con las palabras veo quiero también decir que esta conferencia se está realizando en el marco del congreso de pensamiento crítico latinoamericano cierto el problema de la modernidad en el debate actual ya entonces queremos ahora profesor abrir abrir una una breve instancia para que puedan hacerle algunas preguntas respecto de su presentación y bueno y quiero quiero darle la palabra a Daniela Olivares que tenía la palabra pedida pedida no sé qué más Pedro te voy ayudando con esto muchas gracias muchas gracias profesor también por su presentación entonces tenemos la solicitud de aquí yo voy a ir siguiendo las manos levantadas tenemos la la mano levantada de Claudio Santander que quisiera hacer una pregunta y los que quisieran también sumarse a la conversación les pido porfa que vayan levantando las manos para ir ofreciendo entonces la palabra perdón sería posible recoger algunas para no quedarnos tanto recoger como un paquete sí claro tenemos de momento la la mano de de Claudio Santander quien más Pedro había habías dicho tú creo que Daniela Olivares le vi su mano levantada sí y si me puedes dar la palabra también a mí Andrés en algún momento claro entonces vamos con el profesor Claudio Santander después seguimos con Daniela Olivares y Pedro Huerta y Javier Bravo yo creo profesor que con cuatro una primera ronda de cuatro preguntas cierto estaría eh profesor Claudio un saludo a la distancia y le y le ofrezco la palabra gracias gracias por la palabra eh eh mucha también tengo que partir agradeciendo la la exposición del profesor Castro Gómez y me gustaría me gustaría eh eh hacer una pregunta respecto un poco al periplo de la de la exposición que tiene que ver con un poco la idea de eh o sea me llamó la atención para decirlo de alguna forma me llamó la atención cómo cómo termina de nuevo con la discusión eh sobre justicia digamos cómo este si lo pudiéramos pudiese expresar el viaje del profesor Castro Gómez como la discusión que ha llevado el el de colonialismo cómo termina eh en la en la cuestión de la justicia la justicia social eso me llamó bastante atención particularmente en la discusión de de Fraser y y Honneth como un punto de partida para lo para el republicanismo eh trans moderno que que expuso y era respecto a eso porque por una parte yo evidentemente hay una discusión que tiene que ver ahí con la idea necesariamente de describir filosófica antropológicamente el momento que él describe con transmoderno y por una parte sentar ciertos pasos normativos republicanas como parte de su de su eh propuesta entonces yo quería un poco preguntarle sobre esa tal vez una pregunta un poco metodológica que tiene que ver con cómo hacer compatible una propuesta normativa como el republicanismo con toda la tradición que tiene con una con una con un apellido eh transmoderno que que también es eh uno podría decir ciertas las bases en la antropología eh filosófica o en una descripción de la realidad ¿cómo hacemos compatible básicamente un concepto una categoría normativa con el republicanismo con eh un concepto descriptivo como el transmodernismo que el que que el esa sería mi pregunta para ser bastante puntual vale perfecto muchas gracias Claudio eh tengo a Javier Bravo y luego a Daniela Olivares perfecto muchas gracias eh muchas gracias profesor Santiago por eh la exposición eh yo tengo una una consulta que lo que usted plantea me se me asemeja mucho a la a la crítica que usted planteó sobre la última obra de Arturo Escobar en su canal de YouTube sobre elismo ontológico y autonomía en qué sentido en el sentido de que veo que la esta idea de la la transmodernidad y como usted lo asocia a su segundo aspecto de la de la de su ontología política respecto a la a la transculturalidad ¿no? al hecho de de las mezclas y los agenciamientos que han habido históricamente a lo largo de toda la historia humana eh veo que ahí hay una especie de 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 salida o de de respuesta frente a este a esta ontología autopoyética que plantea Arturo Escobar en su ontología política ¿no? entonces la la postura de Arturo Escobar es la postura del pluriverso ¿no? en este sentido de de poder poner en un orden simétrico las diversas ontologías y y tratar de iniciar un diálogo entre ellas eh yo lo que podría como inferir a partir de de la crítica que usted hace Arturo Escobar es que eh las consecuencias políticas de plantear una ontología cerrada sobre sí misma podría traer exclusión eh agresión violencia incapacidad de comunicar entonces eh cuando usted plantea esta idea de la transculturalidad está planteando esta idea de la ontología o de las culturas como como sistemas abiertos ¿no? en constante en constante interacción entonces eh desde tomando esos puntos mi consulta es ¿cómo se relacionaría la idea de la de la transmodernidad que usted plantea con esta idea del pluriverso ¿no? que sería una especie de de salida ¿no? a la modernidad a los conflictos que hay entre ontologías que que plantea Arturo Escobar entonces si su idea de transmodernidad se asemeja un poco a esto al pluriverso o cuál es su visión del pluriverso desde su punto de vista muchas gracias muchas gracias Javier le damos entonces la palabra a la profesora Daniela Olivares también muchas gracias Andrés y muchas gracias al profesor por su exposición eh lo que personalmente me pasa es que eh cada vez que complejizamos más el pensamiento siento que tenemos menos salidas es como que cada vez que sabemos más el horizonte se ve más lejano no más cercano eh y eso es un poquito lo eh ansiogénico ¿no? de cuando uno se mete en el conocimiento por lo menos para mí en ese sentido eh eh esta transmodernidad eh que es un concepto que yo conocí hace muy poco eh para construir un una nueva hegemonía a ver eh cómo finalmente eh con todos los elementos teóricos que tenemos lo lo llevamos a cabo si en esta transmodernidad sigue primando eh la misma hegemonía eurocéntrica de la cual estamos criticando entonces ahí a propósito de los universos y su crítica a Arturo Escobar eh eh no es demasiado recursivo yo entiendo que hay que luchar desde dentro y las mujeres y el movimiento feminista lo ha entendido así eh las mujeres ya de mi generación que hemos pasado a los 50 nacimos en en condiciones absolutamente patriarcales y nos hemos ido reconstruyendo y nos hemos rehecho exactamente y hemos empezado a mirar y con todas las contradicciones que eso ha significado en el proceso eh desde eh desde cuestionarse si en otro momento vivido me hubiera casado hubiera tenido hijos que es una cuestión super elemental y esencialista eh hasta que hubiera sido mi vida si no diga entonces eh cosas que teóricamente han aportado mucho las feministas eh por lo tanto si bien yo comparto eso que tenemos que pelearla desde dentro dicho de forma muy coloquial el en un mundo globalizado el discurso es tan potente lo hegemónico voy a decir un hiperbatón pero lo hegemónico es tan hegemónico que como lo peleamos desde dentro si ya si 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 ya no 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 se nos se nos saturan las categorías con cuáles con las cuales definir la lucha que tenemos que dar eh para eh poder construir eh hegemonías alternas gracias muchas gracias profesora Daniela y eh entonces vamos a ofrecer la última la última pregunta en esta pasada al profesor Pedro Huerta cierto que quería también eh preguntar y luego le devolvemos la palabra al profesor Castro Gómez para que pueda entonces responder sí yo le quería preguntar al profesor eh Castro Gómez eh respecto de cuando él utiliza los ejemplos históricos de las ciudadanías transmoderna eh y establece que efectivamente por ejemplo los pueblos originarios bolivianos eh se apropian performativamente el principio de igualdad cierto y establece en un rol dirigencial y se transforman en sujetos políticos cierto y está y se le reconoce su logo cierto y pueden explicar las causas de su exclusión y todo eso hasta qué punto ese proceso de transmodernización cierto de los sujetos excluidos y de esta ciudadanía transmoderna tiene ciertos límites eh cuando comienzan a reproducir las mismas estructuras de 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 dominación que los subalternizaba sí esa es mi pregunta perfecto gracias Pedro profesor Santiago vale muchas gracias por sus preguntas creo que las dos últimas tienen mucha resonancia entonces voy a empezar por eso a ver yo creo que Daniela tiene ha colocado el ejemplo paradigmático acá que es la lucha feminista la lucha feminista solo puede hacerse al interior del patriarcado es la única forma de hacer la lucha feminista y lo mismo la lucha de colonial la lucha de colonial solo puede hacerse a partir y a través de las estructuras de dominación establecidas por por la dominación colonial y por la dominación capitalista lo mismo la lucha anticapitalista solo se puede hacer a partir del capitalismo es decir esto es esto es esto pertenece a la cosa misma y a la definición misma de hegemonía una hegemonía solo se puede pelear si uno acepta en primer lugar las condiciones establecidas por la hegemonía ¿por qué? porque porque la hegemonía para poder actuar tiene que aceptar también ciertos elementos provenientes de los de los grupos que ha subalternizado entonces digamos ahí Gramsci nos hablaba de una suerte de consentimiento entre dos partes entonces digamos ese es el principio de la política la política solo se hace al interior de las condiciones establecidas hacerlo obviamente implica contradicciones las contradicciones son inevitables en política creo que tenía que ver esto con lo que les decía al comienzo de la cuestión del antagonismo o sea es imposible evitar las contradicciones ¿por qué? pues porque las contradicciones están ancladas en la naturaleza misma política de los humanos entonces contradicciones siempre habrá querer evitar las contradicciones ya de entrada empezar a pensar mal el asunto empezar a despolitizar el problema si queremos no cometer errores pues ya cometimos el primero al creer que no los vamos a cometer entonces ese sería mi primer comentario tanto a Daniela como a como a Pedro digamos el tendríamos que aceptar de entrada categorías establecidas en este caso categorías académicas autores académicos establecidos para empezar a rebarajar las cartas ¿me entiendes? las cartas hay que rebarajarlas no se trata de inventarse otras cartas es que yo creo que esto es esto es un error que es bastante bastante común Daniela por impaciencia a veces somos impacientes y quisiéramos que las cosas andaran más rápido de lo que de lo que andan pero las cosas no son tan fáciles es decir no se trata de empezar a inventar otras categorías distintas a las del mundo occidental y empezar a citar otros autores que nadie conoce se trata es de rebarajar rebarajar las cartas yo no soy de aquellos que creen que entonces para pensar decolonialmente tú no puedes citar a Foucault porque Foucault es blanco macho y decolonial y colonial perdón entonces no yo creo que ese camino me parece a mí un camino políticamente equivocado obviamente decir esto es desilusionante porque obviamente quisiéramos escuchar la solución más rápida y decir no este es el camino que nos va a llevar pero no no es así no es así vamos a tener que hacer la lucha lentamente al interior de las hegemonías establecidas pero precisamente aprovechando las grietas los vacíos dejados por esas hegemonías para empezar a construir desde ahí Aníbal Quijano solía decir que hay que estar adentro pero estar en contra estar adentro pero estar en contra decía siempre Aníbal Quijano yo tomé mucho esta lección de él porque no es alternativa la colonización ocurrió no podemos soñar que hubiera pasado si no hubiera ocurrido la colonización ocurrió y las consecuencias que son las herencias coloniales están a la vista entonces es sobre esa base que hay que empezar a actuar y esa acción es lo que llamo transmodernidad no se trata de hacernos más modernos la cuestión no es esa no es desarrollar el proyecto inconcluso de la modernidad se trata de desarmar desde adentro la propia modernidad utilizando los elementos mismos de la modernidad se trata de que los grupos que luchan por una nueva hegemonía utilicen los elementos de la modernidad para lanzarlos en contra de aquellos que los han subalternizado entonces digamos mi entendimiento de la transmodernidad Daniela es ese la transmodernidad es la operación a partir de la cual se avanza en medio de la modernidad a través de la modernidad y eventualmente más allá de la modernidad pero ese camino puede ser largo el feminismo nos ha enseñado en el patriarcado a través del patriarcado y más allá del patriarcado y eso es lo mismo que es la lucha de colonia bien a ver voy a con los otros dos cuestionamientos Javier Javier preguntaba algo sobre la la noción de transculturalidad es una noción que yo recientemente he incorporado pero que ya estaba en debate latinoamericano desde los años 90 con el redescubrimiento de la obra de Fernando Ortiz yo he retomado nuevamente estos debates estos viejos debates releídos nuevamente a Fernando Ortiz y me ha parecido que la categoría transculturalidad es tremendamente importante precisamente Javier para 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 colocarla en contra de de un cierta no sé cómo llamarla cierta idea romántica de la cultura que piensa que las culturas son como universos universos cerrados universos simbólicos que crecen a partir de sí mismos precisamente esta idea de un universo cerrado que crece a partir de sí mismo esa es la idea precisamente que marca el eurocentrismo el eurocentrismo es la idea según la cual Europa es un universo cerrado que crece a partir de sí mismo y que se despliega históricamente a partir de sus propias fuerzas internas me parece muy curioso que algunos críticos de la de la de la de la colonialidad se apropien del mismo concepto para hablar de la decolonialidad ¿me entienden? para mí los universos culturales cerrados no existen la categoría transculturación precisamente nos habla de un permanente intercambio tú utilizaste una categoría muy importante agenciamiento de agenciamientos permanentes a nivel simbólico a nivel de comportamientos a nivel mimético incluso a nivel de lenguaje las culturas humanas siempre están aprendiendo unas de otras construyendo inteligencias colectivas que van cambiando siempre ninguna ninguna cultura en particular puede reclamar ser ni la base ni el fundamento o la paternidad de esa inteligencia colectiva que es la humanidad misma y que yo creo que incluso es más de la humanidad misma es la humanidad es el vínculo entre los entes humanos y los no humanos la transculturalidad es una categoría que no es antropocéntrica entonces es por eso que no no estoy de acuerdo tanto con esta con esta idea de la de la de mirar las culturas desde el punto de vista ontologías cerradas como si fueran autocontenidas yo creo que esto no nos lleva mucho no nos lleva no nos lleva demasiado adelante cuál es mi entendimiento del pluriverso entonces a ver hay que tengo que decir aquí que yo no me ocupo de esto de las ontologías relacionales digamos que ese no es mi tema no digo que no se puede hacer a mí me interesa mucho la obra de viveros de Castro por ejemplo u otros autores que han trabajado esto de las ontologías relacionales pero digamos eso no está en mi agenda de investigación lo que yo hago no son ontologías regionales sino no son ontologías relacionales sino regional que es una ontología en lo político específicamente es una ontología regional ni siquiera hablo yo de una ontología fundamental como por ejemplo la de Heidegger o algo así sino solamente aquí soy trato de ser modesto en el alcance de la investigación es una ontología regional es una ontología de lo político nada más la pregunta es cuáles son aquellas características que nos permiten pensar al hombre como animal político características sin las cuales sería pensar sería imposible pensar la experiencia del hombre como animal político esa es la ontología de la que hablo yo no hablo de más ontologías aunque estoy de acuerdo en que sería necesario explorar ontologías que analicen la relación entre entes humanos y entes no humanos o incluso la relación entre entes no humanos entre sí con independencia del humano esa sería una investigación sensacional necesaria pero esa no es mi agenda uno hace lo que puede hacer eso no forma parte de la agenda del republicanismo transmoderna pero me encantaría dialogar con gente que lo hace y estoy seguro que yo aprendería mucho de esas investigaciones Claudio es una es una cuestión interesante la que trae Claudio porque él pregunta cómo armonizar una categoría normativa como la de republicanismo con una descriptiva con la de transmodernidad bueno no sé si comprendo bien lo que dices pero a ver las categorías normativas de las que yo hablo acá no son universales por sí mismas Claudio son universalizables políticamente pero no son universales per se creo que lo expliqué o me esforcé por por hacer este punto es decir esto de la justicia cuando hablo de la justicia de una de una intuición compartida de injusticia no es que esa justicia que se reclama se remita a sea una categoría universal es una categoría descriptiva como lo decía Nancy Fraser por eso me detuve algún momento en la exposición y les dije Nancy Fraser cuando habla de justicia es una cuestión descriptiva es lo que los movimientos sociales dicen que han experimentado como daño moral entonces estamos moviéndonos aquí también en un terreno descriptivo cuando hablamos de categorías normativas o sea no estoy no 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 me muevo en dos niveles uno normativo y uno descriptivo sino uno solo vale en este caso la noción de republicanismo que yo acepto y que que voy a desarrollarla eh tampoco es una una cuestión universal por sí misma es una tradición de pensamiento y acción eh empírica histórica que puede ser aprovechada para eh para pensar eh algunas cuestiones políticas en América Latina pero no no es que no es que una sea normativa y la otra descriptiva Claudio no sé si satisface esto un poco tu tu cuestionamiento no no sé si puedo decir algo más pero era simplemente como para aclarar yo estoy la misma o sea creo lo mismo o sea un sentido normativo básicamente es una una demanda de lo que es políticamente correcto o alcanzable y yo creo que en ese sentido hay a ese sentido en esa línea le estoy dando un sentido normativo y descriptivo básicamente como la descripción de una realidad en este caso cultural transcultural eh que no hay necesariamente una pretensión de lo que debería demandarse como lo como lo políticamente correcto pero en lo normativo creo que sí hay una demanda en ese sentido pero eso a eso me refería básicamente vale muchas gracias por la respuesta gracias no sé si tenemos más preguntas entonces seguimos ofreciendo entonces la la palabra hay ahí una una pregunta en el en el chat me parece sí voy a dice la profesora Catalina Chamorro voy a leer porque me imagino que si la puso acá es porque no tiene audio eh dice así en el en el chat podemos considerar que las eh políticas positivas o focalizadas de inclusión a los grupos culturales históricamente subalternos cumplen alguna función positiva entonces para el proyecto transmoderno que usted plantea estoy pensando dice en los posibles avances que pueden esta generar en la dimensión simbólica o de reconocimiento o considera usted que más bien generan efectos conservadores incluso esencialistas que dificultan el avance de un proyecto transmoderno vale Catalina muy importante pregunta no desde luego que pienso que 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 son necesarias es decir que la es más o menos lo que buscan hacer las las políticas de izquierdas en América Latina es decir tratar de nivelar la cancha yo pienso que una tarea de las políticas de izquierdas es intervenir que el Estado intervenga y nivele la cancha ahora bien aunque eso es necesario me parece que para el proyecto transmoderno del que estamos hablando es todavía poco diríamos que insuficiente es necesario pero no suficiente porque no se trataría únicamente de incluir por ejemplo no se trata solamente de redistribuir la riqueza que esta es la especialidad de la izquierda la izquierda siempre ha creído que su tarea es la redistribución de la riqueza y punto pero es que como la injusticia de la que estamos hablando no tiene solamente esa cara de la injusta redistribución sino también del injusto reconocimiento entonces habría que atacar ambas dimensiones la injusta redistribución y el injusto reconocimiento si no se ataca el injusto reconocimiento no se logra mucho atacando solo la injusta redistribución entonces habría que atacar ambas cosas claro que claro que creo que cualquier política de izquierdas que contribuya a nivelar la cancha es positiva y es necesaria pero creo que hay que ir más allá yo creo que la izquierda latinoamericana tiene todavía un recorrido de aprendizaje por delante la izquierda latinoamericana se mueve todavía mucho mucho todavía en los parámetros de lo que yo llamo la vetero izquierda la izquierda del siglo XX es necesario empezar a avanzar a entender que una de las principales funciones de la izquierda es contribuir a la transmodernización de la sociedad no a la modernización de la sociedad es el problema que la izquierda se entienda a sí mismo todavía como un proyecto de modernización y lo que se está demandando no es más modernización lo que se está demandando es transmodernización entonces hay que todavía que cambiar el chip un poco en las izquierdas y en los nuevos liderazgos de las izquierdas latinoamericanas pero no es que yo crea que estas políticas son simplemente para tirar a la basura no yo creo que ayudan contribuyen pero hay que ir más allá de esto y hay que hacer mucho más de lo que se está haciendo gracias profesor santiago le vamos a dar la palabra también a la profesora magdalena que quisiera hacer una una pregunta y luego entonces al profesor a claudio lazo que también tiene su mano levantada muchísimas gracias santiago nuevamente agradecerte la presencia en este congreso muchas gracias por tu exposición mi pregunta en relación a lo que has planteado el día de hoy en cuanto a la política pensando en un lugar de inicio en este antagonismo que ha sido característico de toda tu producción donde de alguna manera se plantea el momento político sin un a priori o sin un momento prepolítico como a partir de este nuevo despliegue de este trabajo que tu aquí planteas no muy interesantes estas nuevas derivadas tu recuperas de alguna manera el concepto de transculturación y de voluntad de vida como principio normativo práctico material ahí hay una aproximación a el pensamiento de Enrique Dussel y eso es interesante en términos quizás de algún giro en cuanto a como y aquí va la pregunta en qué momento o en qué nivel plantear una positividad que viene a partir de este concepto de a partir de lo que tiene que ver con el principio de voluntad de vida como tú lo recuperas y lo segundo sería si tú lo estás pensando dentro de una hegemonía institucional en lo que sería en los términos de Dussel la potestas o la potencia en este sentido como tú estás viendo esa relación muchas gracias muchas gracias si gracias magdalena si te parece santiago le vamos a dar la palabra también a lazo estaba por ahí con la mano levantada si Claudio si se escucha se escucha perfecto bueno gracias primero al profesor por su exposición mis dudas son principalmente dos acerca de principalmente su libro el tonto de los canales el republicanismo transmoderno bueno en primer lugar atendiendo también un comentario que hizo durante la presentación de utilizar las herramientas para atravesar las mismas herramientas de la modernidad para poder atravesarla mi primera duda es cómo se hace cargo en ese sentido de la necesidad de elaboración de nuevos marcos categoriales a partir de esas mismas categorías y en ese sentido mi duda es cuál es el contenido que le da que le otorga a las categorías de libertad e igualdad y mi segunda mi segunda pregunta es acerca de bueno en su texto usted habla de una razón objetiva que se encontraría encarnada en las instituciones no sé si podría explayarse un poco más acerca de eso esas son mis dudas quedó motivado compañero si esas son mis dudas gracias profesor perfecto claudio hay una pregunta más en el chat de elías elías sánchez y la voy a hacer y luego ya le damos la palabra de nuevo al profesor santiago dice señala usted que no existe una modernidad más bien muchas modernidades ahora bien el el proyecto transmoderno al que hace referencia tampoco tiene vocación de totalidad esa es la pregunta que hace entonces le hacer sánchez en el chat profesor santiago le devolvemos entonces la palabra muchas gracias bueno a ver si Magdalena tienes razón he retomado esta categoría de Enrique Dulce de la voluntad de vivir pero si conoces bien la obra de Dulce te darás cuenta que la retomo en un sentido algo diferente como él la utiliza porque me interesa mucho la voluntad de vivir como pulsión comunitaria como poder pensar la necesidad de asegurar la existencia material de las comunidades como forma de pensar la política es decir no es posible pensar la política sin el reclamo de satisfacción de unas ciertas condiciones materiales de existencia para que la vida prospere aumente se reproduzca es algo más que el conatus tiene que ver con el conatus de espinoza pero es algo más que el conatus de espinoza yo retomo esta idea de Dulce me parece muy importante siempre y cuando no convirtamos la vida en una ontología de la plenitud es decir siempre y cuando no convirtamos la vida en un valor absoluto porque la vida solo tiene sentido en relación a la muerte la vida es el breve interregno entre la nada y la nada entonces absolutizar la vida convertir la vida en un valor absoluto para mí tiene un problema por eso yo parto de una ontología de la incompletud y no de una ontología de la plenitud yo creo que esta es mi gran diferencia filosófica con Enrique yo no parto de una ontología de la plenitud sino de una ontología de la incompletud entonces para mí la vida la absolutización de la vida tiene problemas y yo creo que Enrique en su diálogo con Adela Cortina en su diálogo con otros filósofos que creo que le hicieron críticas importantes a colocar el principio material de la vida como un principio normativo universal fundamental no me voy a ocupar de esto pero eso es algo que yo no hago yo no conozco la vida como 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 un valor absoluto de plenitud para mí la vida está caracterizada por la necesidad la contingencia la vulnerabilidad y la finitud y la finitud es por eso que necesitamos la política precisamente para poder asegurarnos la vida en lo que podamos asegurarnos también recojo a Enrique y esto ya lo hacía yo en revoluciones en sujeto esta diferencia entre la potencia y la potestas es decir necesitamos el principio la potencia yo la estoy entendiendo como la cadena la cadena contragemónica que se está formando esa es la potencia ¿sí? obviamente esa cadena está formada de muchos eslabones ¿sí? pero esos eslabones solamente podrán podrán potenciarse en la cadena ¿me entiendes? en la cadena ¿qué tenemos? podemos tener comunidades feministas comunidades indígenas comunidades negras comunidades de obreros podemos tener muchas comunidades que forman parte de la cadena pero lo que potencia realmente todo es la cadena entonces cuando cuando hablo de la potencia me estoy refiriendo a la cadena cuando hablo de la potestas me estoy refiriendo a las instituciones públicas que son tomadas por la cadena cuando la cadena gana la hegemonía y se toman las instituciones públicas esa es la 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 potestas el principio de factibilidad es decir el principio material de la vida el que habla Düssel tiene que tener un principio de factibilidad que son las instituciones ahí yo creo que él tiene razón es decir nada nos sirve quedarnos todo el tiempo denunciando el colonialismo el capitalismo el patriarcado si nunca ganamos la hegemonía y claro los escépticos dirán bueno pero cuando ganes la hegemonía vas a reproducir las mismas contradicciones de la hegemonía a lo que yo a lo que yo responderé claro que sí es el único camino que hay ¿me entienden? no podremos sino cometer esos errores pero es el único camino para empezar a desactivar a deconstruir la hegemonía es la única es la única forma que hay lo otro es continuar refugiándonos en la eterna quejadera en el eterno lamento en la eterna nostalgia que a veces también es uno de los grandes males de la izquierda la nostalgia absoluta por lo que no ha sido nunca y por lo que no podrá ser jamás entonces yo quisiera no moverme en ese terreno de la nostalgia y pensar más bien en las condiciones de posibilidad de una cadena contra hegemónica que pueda tener las características que les les dije antes si eso es suficiente para para implementar un proyecto de transmodernización pues magnífico yo creo que desde el punto de vista filosófico es suficiente el punto de vista político habrá que ver ya les dije que eso dependerá de las estrategias políticas de la cadena como tal de la fortaleza que tengan los eslabones la fortaleza ética que tengan los eslabones que componen toda la cadena eso dependerá de la voluntad de negociación entre los propios eslabones que ninguno de los eslabones diga no mi daño moral es superior al de ustedes que la feminina digan no yo no me uno con los trabajadores porque son machos no estamos compartiendo injusticias estamos con injusticias compartidas entonces la constitución de la cadena tendrá que pasar por una por un montón de de diálogos de debates que permitan que se haga valer lo común y ahí está el tema del republicanismo lo común por encima de lo particular el bien común por encima del bien particular el bien de la cadena por encima del bien de los eslabones particulares de la cadena la cadena a su vez tendría que comprometerse a que si gana la hegemonía no pase por encima del bien particular de los eslabones comprenden esto no estaba en la ponencia de hoy pero pues ese es el tema del republicanismo ese es justo el tema del republicanismo el bien común de la cadena es el que el que debe primar ahora si la cadena tiene estas características esa cadena tendría que estar en la capacidad de representar los intereses de toda la sociedad eso es lo que he dicho Magdalena pero si digamos acá si hay un retomo de algunas de las cosas de Dussel de un modo diferente pero reconociendo los grandes aportes que ha hecho Enrique por ejemplo en esto de la teoría de la justicia yo nunca antes había hablado de justicia por ejemplo si conocen mi trabajo es la primera vez que hablo de criterios normativos aquí yo era muy fucoteano a mí me pensaba mucho Foucault y fíjense estoy ya tan lejos de Foucault que estoy diciendo que una de las tareas del republicanismo transmoderno es avanzar hacia una teoría de la justicia así vamos aprendiendo Magdalena no gracias muchas gracias Santiago gracias ya respondió o apenas voy en lo primero ah pues me falta Claudio ¿sí? sí apenas va en lo primero profesor disculpe bien Claudio Claudio se refiere al tonto y los canallas y específicamente habla de una frase del tonto y los canallas que dice que hay una razón objetiva encarnada de las instituciones bueno Claudio te confieso que no sé si estaría hoy en la capacidad de defender esa afirmación tal como lo dice el tonto y los canallas eso es lo que pasa cuando uno está vivo y sigue pensando cuando uno está vivo y sigue pensando corre el riesgo de que de que de pronto piensa uno alguna cosa diferente más adelante el tonto y los canallas es un libro de 2019 es un libro de combate es un libro de pelea un libro es un libro en el que no busco ser mesurado ¿sabes? no busco ser buena gente es un libro un poco malvado porque estoy como en un combate ¿sabes? frente a un adversario teórico y no estoy en el ambiente propio de presentar argumentos sosegados serenos como se hace en otros libros digamos hay libros de libros y el tonto de los canallas es un libro especial entonces yo te diría yo diría lo siguiente solo podría aceptar esa frase de que hay una razón objetiva encarnada de las instituciones solo lo podría aceptar si entendemos por esa razón objetiva por esa objetividad lo establecido por una hegemonía anterior es decir las condiciones establecidas por una hegemonía anterior son objetivas entre comillas pero son contingentes esa era la buena y la mala noticia ¿recuerdan? que había una buena y una mala noticia la mala noticia es que la hegemonía establece unas condiciones aceptadas a regañadientes para bien y para mal por todos la buena es que esa esa objetividad es contingente es decir se puede cambiar yo creo que sería la única la única modificación digamos que haría hoy de esa frase bien también preguntas Claudio sobre los nuevos marcos categoriales preguntas y una pregunta que escuchamos ya antes de que si nos movemos en los mismos marcos categoriales de la hegemonía entonces pues pareciera que estuviéramos como el hámster que patina dando vueltas sobre lo mismo no si pensamos que el hámster no está moviendo una sola rueda sino un sistema de ruedas ¿entiendes? si lo que tenemos no es una sola rueda que se mueve ya sola sino que esa rueda está conectada con otra rueda que quizás tenga otros movimientos es decir que al movernos en los marcos categoriales de la hegemonía quizás podamos estar activando otros procesos que nos lleven más allá de esa hegemonía ¿vale? lo que me parece que no podemos hacer es negar porque eso sería negacionismo político negar que podemos ya simplemente cerrar la cosa y decir a partir de hoy ya no voy a hablar de libertad de igualdad ya no voy a hablar de ciudadanía ya no voy a hablar del estado ya no voy a hablar sino que voy a hablar de esto y esto bueno ¿qué ganas con eso? si combates una hegemonía no una hegemonía solo la combates si utilizas el vocabulario de la hegemonía y empiezas a darle vuelta y logras convencer a la ciudadanía de que las cosas por las que luchas representan también los intereses de ellos es la única forma darle nuevos nombres a todas las cosas bueno ¿para qué? no sé no me parece una estrategia demasiado inteligente la verdad en términos políticos ¿vale? bien Eleazar que tenías una pregunta por acá dice señala usted que no existe una modernidad muchas modernidades no nunca dije que existen muchas modernidades ¿no? no 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 existen muchas modernidades ¿vale? a ver cuando hablamos de modernidad lo que lo que existe en Eleazar son muchos proyectos hegemónicos que se apropian de diferentes modos de las banderas de la modernidad del progreso del desarrollo económico del bienestar social de de civil lo que hay es hegemonías políticas que se apropian de las banderas ideológicas de la modernidad no muchas modernidades ¿sí? sino muchas hegemonías que que utilizan la 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 bandera ideológica de la modernidad con todas sus características hay que progresar hay que desarrollarse económicamente hay que crecer hay que desarrollar el sector energético etcétera etcétera esos son los discursos de la modernidad hay muchas hegemonías de distintos signos entre ellas de izquierda que se apropian de de ese de ese vocabulario ¿vale? lo que haría una hegemonía con vocación transmoderna es moverse ahí porque no puede hacer otro modo pero incluir dentro de sus demandas una serie de cosas que no han hecho las otras hegemonías es decir visibilizar las herencias coloniales que las otras hegemonías no lo hacen no lo han hecho no lo han hecho nunca además ni siquiera las izquierdas más progresistas de América Latina han sido de coloniales y en eso tiene razón Ramón Ramón Grosfog que ustedes lo tienen ahí en Chile con sus críticas a la izquierda en eso tiene razón sí pero no tienen razón otros autores que dicen que es lo mismo la izquierda que la derecha no es lo mismo la izquierda que la derecha yo nunca he dicho eso no es lo mismo la izquierda que la derecha porque ambas son coloniales nunca dije eso pero sí he dicho y digo y en eso estoy de acuerdo con Ramón que las izquierdas tradicionales en América Latina han sido ciegas frente al tema de colonial frente a las herencias coloniales por eso requerimos una hegemonía que visibilice eso que las otras hegemonías no han hecho hasta ahora históricamente la segunda parte de la pregunta de Leazar es el proyecto transmoderno tiene vocación de totalidad tiene vocación de universalidad de Leazar no de totalidad la aspiración de totalidad es una ilusión sí nada puede tener aspiración a totalidad porque la totalidad es imposible por definición ontológica ya lo hemos dicho el antagonismo es un elemento ontológico es decir el momento de indecibilidad la eliminación absoluta de la de la indecibilidad es imposible por tanto cualquier aspiración a totalidad es un fracaso es un deseo incumplido es decir la transmodernidad no aspira no tiene vocación de totalidad pero sí de universalidad política porque yo yo sí creo que el objetivo de una hegemonía es aspirar a la universalización de intereses a que la cadena hegemónica universalice sus intereses a que no prime el interés particular sobre general sino que la cadena que representa el interés de los eslabones de la cadena logre presentar sus intereses como los intereses de toda la sociedad y de eso se trata la política eso diría yo muchas gracias profesor le vamos a ofrecer entonces la palabra a Magdalena para hacer un cierre de la jornada muchísimas gracias Andrés eh Santiago eh muchos agradecimientos hemos tenido el privilegio de contar hoy día contigo con tu presencia en estos términos teníamos muchas ganas de que estuvieras con nosotros yo creo que esto queda pendiente te agradecemos muchísimo tu tiempo y este trabajo nuevo también que vienes a compartir con nosotros y bueno quedan muchas preguntas en relación al material el registro este va a ser relevado eh mañana entre mañana y pasado mañana en las redes de la universidad con esta con este cierre y reiterando los agradecimientos y a las los presentes en esta instancia estamos dando por cerrada la conferencia del doctor Santiago Castro Gómez excelente conferencia enviándole un abrazo grande a Santiago que se encuentren muy bien que estén muy bien muchas gracias muchas gracias profesor si muchas gracias muchas gracias el equipo recordar que mañana nos encontramos en la tercera jornada del congreso en la universidad de manera presencial y que también entonces vamos a tener la conferencia de la profesoria de la profesora Katia Colmenare a las seis treinta de la tarde vale nos encontramos me gustaría destacar Andrés algo que mañana hay unas mesas bien interesantes está la mesa de modernidad y el problema del otro está la mesa del problema de la democracia y lo común la mesa también de marxismos latinoamericanos debates entre la modernidad y el capitalismo y la mesa de pensamiento crítico latinoamericano que van a estar funcionando desde las nueve de la mañana en la universidad así que los dejamos también cordialmente invitados a que participen de esas mesas y me sumo también a los agradecimientos del profesor y soy un seguidor de su obra así que es un honor y un placer haber estado compartiendo esta conferencia con usted muchas gracias muchas gracias nos vemos muchas gracias que estén bien chao a todos gracias